La Mujer La Mujer La Mujer ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y quien todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidaré Hasta mi nunca No queda más Música Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi niña ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final Ni hablar Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi niña ¡Gracias! de Common Estaba Puerto con 2 ¡Gracias! y Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y quien todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi niña ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel De clichés y tonterías Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y al final, ¿qué tal? Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi niña No, no quiero ser Música Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Que ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Música 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 Es aquel que prometió que sería mi superhéroe y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y bien, todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta niñez Y donde quedó ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel, rosa pastel Clicches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y bien, todo acabó Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Aña Dár prín Universal coer ¡Loc! Loc! Loc, loc! 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 ¡Gracias! Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y bien, todo acabó, no queda más, seremos dos extrañas Yo te olvidaré No olvidarás a esta niña ¿Y dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y bien, todo acabó, no queda más, seremos dos extrañas Yo te olvidaré No olvidarás a esta minuta No olvidarás a esta minuta ya Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi niña Y dónde quedó Ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca No queda más ¡Suscríbete! Yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extrañas Yo te olvidaré, te olvidarás, hasta mi niña ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extrañas Yo te olvidaré, me olvidarás, hasta mi niña Y al final, ¿qué tal? Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Y al final, ¿qué tal? Yo te olvidaré, me olvidaré Y al final, ¿qué tal? Yo te olvidaré, me olvidaré Y al final, ¿qué tal? Yo te olvidaré, me olvidaré Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, te olvidarás, hasta niña ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás, hasta niña Ah, sí, yo ya no existimos Y ani, año, año, año Y año, a la noche ¡Gracias! Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Que ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y en que todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta la niña Y dónde quedó Ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clicches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Y yo ya no existimos Y yo ya no existimos No, no quiero ser Hasta la niña Y yo ya no existimos El final, sí 알려ние Y yo ya no existimos 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 Cha, cha, cha Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Que ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y en quien todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré No olvidarás Hasta la niña Y dónde quedó Ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clicches y tonterías Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Sería mi superhéroe Y en quien todo acabó No queda más Seremos dos extrañas Yo te olvidaré No olvidarás Hasta mi nunca 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 Nos destruimos Hasta mi nunca 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 hasta mi pastor hasta mi nunca hasta mi nunca hasta mi nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima. Tú no eres aquel que prometió, seré mi superhéroe. Y quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. Y juntos caminar, hacia el altar, directo hacia la muerte. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima. Y tú no, no quiero ser esa mujer, la madre de tus hijos. Y tú no eres aquel que prometió, seré mi superhéroe. Y quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. Y yo te olvidaré, me olvidarás, hasta mi niña. ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima. Y tú no eres aquel que prometió, seré mi superhéroe. Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás, hasta mi nunca. No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima. Y yo te olvidaré, me olvidaré.